hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a otro tutorial de after effects el día de hoy les traigo cómo hacer una firma animada para que le apliquen en sus vídeos para que le apliquen en sus canales no sé para que le apliquen en lo que ustedes gusten y la pregunta del día de hoy está relacionada con este tutorial de quién es la firma azul que podemos observar en pantalla a ver adivinen de quién es esa firma bueno y sin más de qué hablar vamos con nuestro tutorial bueno amigos lo primero que debemos hacer es trasladar la imagen que contiene nuestra firma a nuestro espacio de trabajo a nuestra pantalla una vez que la tenemos entrada vamos a bloquearla para que no se nos corra en el momento que estemos haciendo el trazado nos venimos la herramienta pluma nos aseguramos que no tenga relleno que tenga el trazo que deseamos y vamos a comenzar a hacer nuestro trazado para efectos del tutorial yo no voy a hacer este trazado completo a nivel de detalle por razones de tiempo pero vamos a aplicar acá algo vamos a ver que al abrir nuestra capa contenido vemos forma 1 bueno vamos a hacer cuantas formas sean necesarias para completar la firma porque como pueden observar este esta parte de esta parte de esta parte de esta parte y esta sube está separada de esta parte y esta es otra parte contemos la una dos tres y cuatro son cuatro partes o cuatro formas dentro de una misma firma entonces lo que vamos a hacer es seleccionamos la capa y volvemos a comenzar el siguiente trazado verdad esto es para lograr sencillamente ir obteniendo nuestras formas volvemos a seleccionar la capa y volvemos a hacer el trazado vemos que ya tenemos todas las formas se nos van haciendo en este momento forma 1, forma 2, forma 3 y forma 4 una vez que ya tenemos nuestras formas que vamos a hacer vamos a duplicar vamos a duplicar las capas vamos a darle un nombre vamos a darle forma 1 forma 1 la vamos a duplicar verdad en la forma 1 vamos a ocultar estas en la forma 2 vamos a ocultar las demás y en la forma 3 vamos a dejar solamente evidentemente la forma 3 y en la forma 4 vamos a dejar que solo se vea la forma 4 con esto vamos a obtener algo como podemos apreciar acá una vez que tenemos el trazado listo nos vamos a venir acá a nuestra capa de imagen principal la de base la vamos a ocultar verdad ya tenemos nuestro trazado listo vamos a venir a nuestra capa de forma número 1 y en esta capa de forma le vamos a agregar recortar trazados una vez que tenemos el efecto recortar trazados agregados vamos a ir al fotograma 8 y en este fotograma 8 vamos a hacer clic en el crono de fin lo vamos a llevar al 0% luego vamos a ir 15 fotogramas hacia adelante y lo vamos a llevar hasta el 100% para luego seleccionar los fotogramas y presionar la tecla F9 y hacer que se genere esta curva esto va a lograr esta animación que podemos ver acá en pantalla debemos repetir el proceso con las otras capas de forma que hacemos nos situamos en el último frame lo seleccionamos nos venimos a editar le damos copiar venimos a la siguiente capa de forma en la misma posición para que se haga un proceso de escalera y vamos a editar y pegar una vez que lo hemos pegado vamos a visualizar en recorte de trazado algo como esto bueno nos situamos en el último frame volvemos otra vez le damos copiar o mantenemos el que ya tenemos anteriormente nos situamos en la siguiente capa volvemos a editar pegar y así sucesivamente hasta lograr algo como esto que se vea la animación en escalera porque en escalera para que hagan la secuencia de la firma como debe ser correctamente el siguiente paso es a la primera capa de forma le vamos a aplicar el efecto de resplandor vamos a efectos de ajustes preestablecidos escribimos resplandor y este efecto se lo vamos a arrastrar y aplicar a nuestra capa de forma número 1 una vez que la tenemos podemos ver que está acá vamos a observar cómo es la diferencia cuando se aplica el efecto resplandor verdad le aplico un efecto neón prácticamente bueno acá no vamos a modificar prácticamente nada solamente vamos a modificar el color A y este color va a ser el mismo color que hemos colocado en el trazo con nuestra plumita vamos a seleccionar cuidadosamente aquí el color y listo verdad bueno este efecto vamos a seleccionarlo vamos a darle editar copiar y se lo vamos a dar a las otras dos capas de forma lo vamos a pegar editar y pegar verdad una vez que lo tenemos listo lo vamos a encender y vemos cómo le estiliza muy muy bien nuestra firma si quieres conocer más sobre el efecto resplandor puedes ver mis otros tutoriales acá te los dejo en este momento bueno realmente en este vemos que la firma quedó como un poco plana aunque me gusta porque se ve estilizada podemos mejorarla un poco más esto lo vamos a hacer como vamos a seleccionar nuestra capa la vamos a duplicar con control D una vez que las tenemos duplicadas vamos a encender por lo menos la primera para que se pueda apreciar la diferencia observen acá esta capa y observen esta si enciendo esta le podemos dar volumen mientras que en esta se ve plana en esta se le ve un volumen bueno sencillamente que hacemos la capa que hemos duplicado le apagamos el resplandor y al apagar el resplandor automáticamente me crea un volumen pero no solo esto podemos observar que la capa 1 tiene o sea la capa original tiene un trazo de 13 mientras que la capa que hemos duplicado se lo moveríamos a 8 para que para lograr que esté más pequeña y se vea este volumen que logramos apreciar acá si tienes alguna duda coméntalo si te gustó coméntalo si deseas más coméntalo 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 éxitos para todos